Los proyectiles de seta desesporada tienen alcance limitado, excepto cuando son regresados por Zombie Buffon. El Zombiste en Romano es el único que puede derrotar al Zombiste en Prime del futuro lejano. Si un zombie se come un frijol y sale el gas aturdidor, también les afecta a los zombies de vaina de soja y a los que están hipnotizados. Puedes derrotar cualquier Zombiste en con una guardia celga y un trebolador. La nuez infinita no puede ser destruida por las ondas de choque del Zombiste en melena de metal, y aunque el holograma desaparece por el daño, ésta seguirá absorbiendo los ataques. El fuego de Jalapeño no le afectará a Zombis Voladores. Si el Zombie Pulpo es hipnotizado con Encantamenta, éste seguirá tirando pulpos a las plantas. El Nutriente de Enredadera Poderosa actúa igual que PM Locotonético e inutilizará a los robots. Si potenciamos a frijuelle con detenimiento y ponemos un trebolador, los zombies saldrán volando. Si le das un frijol al toro zombie, después de que haya lanzado su zombidito, éste puede comer el frijol. El trebolador puede mandar a volar al zombidito cañón y el zombie buscador de or. ¡ fíjate! Fíjate, fíjate! Si pones a hierba tigre en una carreta del salvaje oeste, y cuando el tigre acabe con el zombie mueve rápidamente a hierba tigre de lugar, y el mini tigre saldrá volando. Si un zombie pulpo es encogido por violeta reductora, los pulpos todavía podrán cubrir a las plantas. Los dinosaurios hipnotizados por seta perfumada no huirán cuando se utilice el nutriente de flor meteoro. Si en conecta las plantas mueves de lado a lado a un lanzaguisantes con el efecto de nutriente, este quedará con la animación hasta que dejes de moverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!